El derecho a la libertad de expresión, de información y de expresión. Mi nombre es Renata Holman, soy hija de Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general de la prensa y el actual vicepresidente regional de la CIP en Nicaragua. El día de hoy cumple 440 días de prisión ilegal en las celdas del Chipote, donde se encuentra en condiciones de aislamiento incomunicado y en grave deterioro a su salud. La última vez que hablé con mi papá fue el año pasado, el 12 de agosto. Ese día la prensa anunció que se veía obligada a suspender su edición impresa porque se había quedado sin papel. Durante meses, el régimen Ortega Murillo había retenido más de 100 toneladas de papel, haciéndose imposible que siguiéramos imprimiento. Mi papá estaba tenso, pero confiado que no habría nada que temer. Sin embargo, al día siguiente, el 13 de agosto, agentes policiales allanaron y tomaron posesión de las oficinas de la prensa. Después de interrogar a mi papá por más de 14 horas, en la madrugada mi mamá recibió la noticia que lo trasladaban con engaños al Chipote. Supuestamente, solo iba a firmar unos papeles. El Chipote es una cárcel que tiene como referente ser un lugar donde las personas detenidas sufren torturas psicológicas y tratos crueles. La mañana siguiente, el régimen anunció que la detención de mi papá se debía por el supuesto delito de lavado de dinero. En marzo de este año, lo declararon culpable y lo sentenciaron a nueve años de cárcel, mas le dieron una multa millonaria en un juicio arbitrario que se dio a puertas cerradas y plagado de irregularidades. Los derechos de mi papá han sido violados continuamente. Durante los últimos 440 días, lo han mantenido aislado e incomunicado, con la excepción de las escasas visitas que se le han permitido a mi familia. Desde finales de agosto, hace ya más de 60 días, no hemos sabido nada de él, ni de su estado de salud, el cual se ha visto severamente afectado por las condiciones inhumanas de las celdas en que lo mantienen. Espacios pequeños, de 2 por 2 metros, celdas selladas con moda en las paredes ante la falta de ventilación y de luz, mala alimentación y lo más alarmante, una falta de atención médica oportuna y especializada. En estas condiciones, también se encuentran la mayoría de los más de 209 presos políticos en Nicaragua. Se encuentran en las celdas del Chipote y demás cárceles del sistema penitenciario, en donde se les aplican torturas catalogadas por expertos como Tortura Blanca, mediante la cual se busca quebrantar el espíritu de todas las personas presas políticas. No se les permite material de lectura, ni siquiera una Biblia. No pueden escribir ni recibir cartas, y no se les ha concedido ni una sola llamada telefónica, haciéndose imposible comunicarse con sus familiares, en especial los que se encuentran fuera de Nicaragua, como es mi caso. La salud de mi papá ya era delicada antes de su detención. Tres meses antes de su secuestro, había regresado al país después de una operación complicada de corazón, de la cual apenas se estaba recuperando. Además, es hipertenso, padece de la próstata, ha sido operado en ambos ojos por desprendimiento de retina, y se le descubrió un problema severo en la aorta que debe ser monitoreado constantemente. En el chipote, ha desarrollado nuevos padecimientos debido a las condiciones carcelarias en las que lo mantienen, dificultades para caminar, lo que asumimos se debe a una hernia inguinal, una mancha negra en el ojo derecho, hongos en las manos y pies, y a veces dificultad para respirar. Cuando los medios oficialistas circularon fotos y videos de mi padre en agosto de este año, apenas y lo pude reconocer. Lo vi frágil y convalesciente, delgado, dejando en evidencia el maltrato al que ha sido sometido. Sin embargo, a pesar de este abuso, mi papá sigue firme, inquebrantable, con fe en Dios, fiel a sus valores y a su compromiso con la libertad de expresión y la democracia en Nicaragua. Es muy difícil poner en palabras lo que ha sido vivir esta realidad, ver el dolor de mi madre, de mi abuela y el de mi hermana ante las arbitrariedades y la crueldad del régimen en Nicaragua. A veces siento como que es surrealista, que esta no puede ser mi vida. Los últimos meses han sido una mezcla de emociones, miedo, rabia, tristeza, impotencia y desesperación. Desde el momento que mi papá fue detenido, temo por su vida y por su estado de salud. Sus padecimientos crónicos, más los nuevos que ha desarrollado y la falta de atención médica, representan una bomba de tiempo y una amenaza a su integridad, a su vida. Por eso vivo con la angustia de no volver a verlo, de que muera confinado en las selas del chipote a pesar de su inocencia. También temo por la seguridad del resto de mi familia que sigue en Nicaragua. Un temor que se ha agravado ahora que la dictadura se está ensañando en contra de familiares, de prisioneros y de opositores que se han ido al exilio. Temo no poder volver nunca a mi país, a mi casa. Todos los días me duele el corazón por mi papá y por los más de 200 nuevos presos políticos. Comparto el dolor de sus familias y el dolor de Nicaragua entera. Porque los nicaragüenses nos encontramos también en una inmensa cárcel. No tenemos el derecho a opinar ni de expresarnos libremente. Los familiares también vivimos en estado de tortura permanente. Al ver el deterioro severo de salud de nuestros familiares y ser testigos de lo que parece ser una condena a muerte en cámara lenta. Sin embargo, junto al temor, también siento un gran orgullo por la valentía de mi papá, por su fe en Dios, su honestidad, su determinación, su compromiso con los valores cívicos y democráticos, su voluntad de mantenerse firme a pesar de los inimaginables abusos que ha tenido que vivir. Vivo aferrada a este orgullo. Esto es lo que me hace seguir adelante cada día, lo que me inspira a alzar la voz y lo que mantiene viva mi esperanza de que prevalecerá la justicia y la verdad. El caso de mi padre no es único. Es un eslabón más en el juego del régimen Ortega Murillo ha impuesto a Nicaragua para sepultar las libertades públicas. La situación se agravó después de la crisis sociopolítica de abril 2018, de la cual Ortega culpa a los periodistas de participar en un fallido golpe de Estado. Al igual que con mi papá, los Ortega Murillo acusaron del mismo delito de lavado de dinero a la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro en marzo de 2021. Que después de más de 20 años de promover la democracia, las libertades públicas y la excelencia del periodismo nacional, el régimen forzó el cierre de la Fundación. Mis tíos, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, directores de la Fundación y también de la prensa, están ahora bajo arresto domiciliario desde hace más de 500 y 480 días. Ellos fueron sentenciados a ocho y nueve años de prisión. Su hermano, Carlos Fernando Chamorro, también periodista y director de dos prestigiosos canales informativos, Confidencial y Esta Semana, fue perseguido y forzado al exilio el año pasado. También se encuentran detenidos ilegalmente en el chipote Walter Gómez, gerente administrativo, Marcos Fletes, contador, y Pedro Vázquez, conductor personal de Cristiana Chamorro, todos condenados por el delito de lavado de dinero y todos sentenciados de siete a trece años de prisión. Fue forzado al exilio para resguardar su integridad física. Igualmente, la doctora Orieta Benavides, la abogada defensora de la Fundación y quien también era abogada de mi papá, se exilió junto a su familia, después de que la suspendieran como abogada y la amenazaran con cárcel por haber defendido con excelencia a los acusados. En Nicaragua no existe la libertad de prensa. Los periodistas y cualquier persona que quiera ejercer su derecho a informar tienen dos opciones, exilio o cárcel. Esto ha generado una ola de éxodo que hoy día llega a 160 periodistas en el exilio y otros tres periodistas presos injustamente. Miguel Mora, exdirector del canal 100% Noticias, encarcelado por segunda vez desde hace 494 días. Miguel Mendoza, cronista deportivo, encarcelado y condenado desde hace 493 días por emitir opiniones políticas a través de su cuenta de Twitter. Ambos han sido privados de su derecho a recibir visitas regulares de sus hijos menores de edad o con discapacidad. Miguel Mendoza se encuentra actualmente en huelga de hambre, arriesgando su vida para reclamar ese derecho. Semanas atrás, Miguel Mora hizo lo mismo, logrando le permitieran por fin ver a su hijo Miguelito por primera vez. Actualmente, tanto la prensa como los medios independientes, Confidencial 100% Noticias y Trinchera de la Noticia, están confiscados de facto y han sido convertidos en centros de ministerios públicos. Hasta la fecha, el gobierno también ha ordenado la cancelación de licencias de operación de al menos 51 medios radiales y televisivos, incluyendo medios de la Iglesia Católica. Tanto mi papá como gerente de la prensa, la prensa como institución, la Fundación Violeta Barrios y sus directivos, los periodistas que cumplen prisión y aquellos que se encuentran en el exilio, son víctimas de un cruel estado policial basado en el terror y la supresión de todas las libertades públicas. La prensa sigue operando. No ha dejado de hacerlo un solo día en su versión digital, a pesar del acoso y el terrorismo fiscal que impone la dictadura a aquellos que buscan anunciarse en el periódico o que nos apoyen. Esto nos ha forzado a buscar diferentes métodos para sobrevivir. La prensa ha demostrado que con o sin papel impreso y en Nicaragua o desde el exilio mantiene vivo su compromiso de informar a los nicaragüenses, conscientes de que sin libertad de prensa no hay libertad y que esta es una premisa clave para restituir la democracia en nuestro país. Necesitamos apoyo urgente para asegurar recursos que garanticen que medios independientes como la prensa puedan seguir derrotando la censura desde el exilio y así que continúen ejerciendo su labor de investigación y denuncia contra la corrupción y las maniobras antidemocráticas de los Ortega Murillo. En representación de mi padre, mi familia, la prensa y los nicaragüenses, me atrevo a hacer un llamado a la prensa libre e independiente del continente americano a que no se olviden de Nicaragua, de cada uno de los presos políticos, de sus familias, que el sufrimiento y la lucha que hemos venido sobrellevando por más de un año que no sea noticia de ayer. Yo les pido una vez más de todo corazón a mantener presente la causa humanitaria de los presos y las presas políticas y a presionar por su libertad inmediata. Todos son inocentes. Les pido que nos ayuden a que se oiga nuestra voz más allá de las fronteras, que cada uno de ustedes acá presentes sean eco de nuestras justas demandas por la libertad y la justicia, que sean nuestra voz en América no hay libertad y que esta es una premisa clave para restituir la democracia en nuestro país. Necesitamos apoyo urgente para asegurar recursos que garanticen que medios independientes como la prensa pueden seguir derrotando la censura desde el exilio y así que continúen ejerciendo su labor de investigación y denuncia contra la corrupción y las maniobras antidemocráticas de los Ortega Murillo. En representación de mi padre, mi familia, la prensa y los nicaragüenses, me atrevo a hacer un llamado a la prensa libre e independiente del continente americano a que no se olviden de Nicaragua, de cada uno de los presos políticos, de sus familias, que el sufrimiento y la lucha que hemos venido sobrellevando por más de un año que no sea noticia de ayer. Yo les pido una vez más de todo corazón a mantener presente la causa humanitaria de los presos y las presas políticas y a presionar por su libertad inmediata. Todos son inocentes. Les pido que nos ayuden a que se oiga nuestra voz más allá de las fronteras, que cada uno de ustedes acá presentes sean eco de nuestras justas demandas por la libertad y la justicia, que sean nuestra voz en América y en todo el mundo. No dejaremos de alzar la voz en cada espacio que nos sea permitido. Acompáñenos siempre en esta lucha que es nuestra, pero que también es por la democracia, la libertad de prensa, la libertad de información, valores fundamentales, no solo para la democracia en Nicaragua, sino también para la democracia en toda América. Muchas gracias.